Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con la jornada 3 de la UEFA Nations League. España derrota 1 por 0 a Suiza con gol de Mikel Orjo-Zaval. Alemania derrota por su parte 2 goles por 1 a Ucrania con anotaciones de Jintr y Goretzka. Luis Suárez habló sobre el posible destino de Leo Messi. Puede estar la posibilidad de que Messi juegue en otro club, pero si vuelve a sentirse cómodo, feliz y llega otra directiva, va a querer seguir en el club. Leo es consciente de lo que es él para el Barcelona. Le ha dado cosas que el club nunca se imaginó. Él tiene que seguir siendo el número uno, el mejor y ser feliz. Creo que me querían sacar de lado de Messi. Quizás le molestaba que yo tenga una buena relación con Leo. Quizás querían que no esté tanto conmigo. No le encuentro ningún motivo para que piensen que eso perjudica al equipo. Declaró. Con estas palabras de Suárez podemos entender que si Bartomeu no sale del Barcelona, Messi se marchará gratis la próxima temporada. El club necesita una limpia en la directiva para seguir siendo uno de los equipos más importantes del mundo. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que haya posibilidades de que Bartomeu y Messi hagan las paces y pueda continuar como presidente del club? Porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Hablando de Messi, el argentino está cerca de un récord histórico de Pelé. La leyenda brasileña marcó 77 tantos con la camiseta de Brasil antes de retirarse y sigue siendo el máximo goleador de la historia de Sudamérica en cuanto a goles con la selección se refiere. Messi, con el gol que marcó ante Ecuador, se coloca con 71 goles con la albiceleste. Es decir, está a solamente seis tantos de Pelé, que casi con total seguridad logrará superar. Felipe Coutinho, por su parte, está muy contento de ser nuevamente jugador del FC Barcelona. El centrocampista reconoció que está viviendo un gran momento de forma y que su mejora se debe al trabajo físico. Último dejó claro que sus intenciones son conseguir cosas grandes con la selección brasileña y el Barcelona. Teo Hernández es una de las grandes sorpresas de esta última temporada en la Serie A. El joven lateral francés del Milan ha concedido una entrevista para hablar del mejor año de su carrera. Mi primera temporada en Italia fue el mejor año de mi vida. Un sueño hecho realidad. El fútbol es más táctico y físico aquí que en España, pero me adapté bien. Quiero convertirme en el mejor lateral del mundo y después de este año me doy cuenta de que puedo lograrlo. Aseguró. ¿Crees que Teo pueda lograr ser el mejor lateral del mundo? Comenta aquí abajo. Luka Modric, a pesar de tener 35 años, no quiere irse del Real Madrid y quiere renovar su contrato, pero deja todo en manos del club. Tengo una edad y sé que el club debe buscar lo mejor. Aceptaré lo que me diga el Madrid, pero yo quiero seguir. Aseguró. Memphis Depay, delantero del Olympique de Lyon, deja abierto su futuro a las ofertas de otros equipos. No descarta salir en el próximo mercado de invierno, aunque no solo al Barcelona. Cuando le preguntaron por el club catalán, respondió lo siguiente. ¿Al Barcelona en enero? Ya veremos, pronto estaremos en enero. Tendremos que esperar y ver cómo van las cosas. No es que me vaya con seguridad, pero es probable que haya clubes pronto. Confesó. ¿Dónde te gustaría ver a Memphis Depay? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, regálanos un me gusta al video para seguir trabajando, como siempre, y cada vez evolucionando. Niklas Vendor, de 32 años, no ha vivido una carrera futbolística normal. La cabeza le jugó mal las pasadas y el ex internacional danés se desvió del camino cuando era muy joven. Con 19 años empezó a jugar al póker. Con 23 años entró a un casino a las 3 de la mañana muy borracho. En la ruleta solo se trata de ir a rojo o negro, así que pensé, no será tan difícil. Después de hora y media perdí 400 mil libras, un dinero que no tenía. Estaba en quiebra, pero fui al baño, me lavé la cara y luego decidí ir al cajero a sacar 50 mil euros más y recuperé parte de lo perdido. Me encariñé demasiado con el estilo de vida que venía con el dinero. Cuando me lesioné y no pude sentir la emoción absoluta de vivir al límite en el campo, el juego me dio adrenalina. Definitivamente me arrepiento por no haber tomado mi carrera de una manera positiva. Declaró. Casemiro valoró la aportación que pueden dar Rodrigo y Vinicius Jr. a la selección brasileña. Rodrigo tiene la calidad inmensa. Claro que Vinicius quiere estar en la selección, pero no lo veo frustrado por su ausencia, sino con más ganas de seguir trabajando. Declaró uno de los futbolistas más importantes de la Real Madrid. Terminamos con Dani Alves. En febrero de 2019 le robaron de su casa relojes y joyas valoradas en medio millón de euros en la casa francesa del futbolista brasileño. Pues bien, el ladrón ha sido condenado a un año de prisión firme y otro exento de cumplimiento. Según el relato del ladrón, el robo fue junto a otros dos intrusos. ¿Crees que la sentencia fue justa por robar medio millón de euros en joyas? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz.